Bueno, en el día de hoy chicos, noticias del fútbol ecuatoriano. ¡Comenzamos! Parece que ya están empezando a circular los primeros rumores acerca de nuevos fichajes en la Liga Pro, más concretamente en Barcelona Sporting Club. Se ha vinculado últimamente, lo ha comentado Viva el Fútbol, que el futbolista de Colón, en este caso Fernando Suki, es pretendido por Barcelona Sporting Club. Así que, bueno, yo desde mi parte no conozco en demasiada profundidad a este futbolista, pero si al final se diera ese fichaje, pues seré el primero en estar observando cada uno de sus pasos, ver qué tipo de jugador es y dar mi opinión acerca de ello. ¡Más! Guillermo Almada parece que quiere, quiere a otro ecuatoriano, le gusta mucho, porque ya saben que es el técnico de Santos Laguna, donde ya se encuentran tres ecuatorianos, y se está hablando ahora bastante de Manu Valda, el futbolista de Atlas, que cierto es, recuerden que el técnico dijo que no estaba en muy buena forma, que había jugado incluso con el B hace ya unas cuantas semanas, creo que incluso meses, y no podía aguantar los 90 minutos, pero que había hecho un trabajo y un esfuerzo enorme para poder estar a un buen tono físico, jugó en Copa Mexicana, lo hizo realmente bien, los aficionados estaban contentos, pero he estado esperando regularidad por parte de Atlas sobre Manu Valda, y la verdad es que todavía nada de nada. Entonces, todo apunta a que Manu Valda vaya a salir de Atlas, y como digo, Santos Laguna, sobre todo por Guillermo Almada, le gusta bastante, y podría recalar en ese equipo mexicano. Y bueno, me lo comentó Edwin, que es cierto, no había caído en este detalle, y es que, no sé si se acuerdan, que ayer, creo, o antes de ayer, dije la noticia de que Ayrton Preciado, el futbolista de Santos Laguna, interesaba bastante a Atlas, que lo habían comentado varios medios mexicanos. Entonces, es posible, es posible, ahora aquí un pequeño paréntesis, que pueda ser la operación un trueque de futbolistas. Ayrton Preciado, que se marche a Atlas, y que Manu Valda vaya a Santos Laguna. Bueno, continuamos. Siguen llegando propuestas a Jorge Célico. No ha quedado en vano, en absoluto, el excelente rendimiento que ha tenido, sobre todo, recientemente con Ecuador Sub-20. Ya saben, tanto en el sudamericano, quedando campeones como terceros del mundo en el Mundial Sub-20. Y hay varios clubes más que se suman al interés del técnico argentino, que ahora se encuentra como interino en la selección absoluta de Ecuador, como bien sabemos todos. En este caso, el periodista Alejandro Fierro ha comentado y ha asegurado que equipos de Estados Unidos, de la MLS y del fútbol mexicano, estarían ahora interesados en el estratega argentino. Creo, esto ya es una opinión personal que seguramente ya expresó Célico abiertamente en una entrevista que le hacía mucha ilusión, confiaba mucho en este grupo y que él quería ser el nuevo técnico de la absoluta. Entonces, por mucho amor que él le tenga al país, que eso lo ha dejado claro en varias entrevistas, y aparte se le nota cuando habla con esa serenidad y ese brillo en los ojos cuando habla del talento ecuatoriano, pero creo que si no se le brinda la oportunidad de ser el técnico de la absoluta, pueda caber la posibilidad de que se marche, como digo, a entrenar, como dijo en este caso el periodista Alejandro Fierro, a entrenar en la MLS en México, también que había recibido ofertas de Barcelona, que había recibido también de Real Potosí, de Huracán de Argentina, etc. Más. Parece oficial que Liga de Porto Viejo se quedará sin jugar los play-offs y continuarán la Serie B. Una noticia bastante triste, porque el motivo, sé que muchos lo sabéis, fue por la inclusión de Michael Jackson Quiñones, jugador que estaba suspendido, y le han sancionado. Entonces, parece, todo apunta a que Santa Rita va a ser el club que va a disputar estos play-offs. Todavía quedará la oportunidad de que Liga de Porto Viejo pueda defenderse, estará eso en manos de sus abogados, de los especialistas. Pero, a día de hoy, como digo, la decisión actual que se ha tomado es que Liga de Porto Viejo no va a tener oportunidad de jugar los play-offs para ascender a la Liga Pro. Más noticias. Se ha salido, ha salido, iba a decir, se ha confirmado, el posible once que va a sacar mañana Ecuador contra Colombia. Prácticamente, bueno, es el mismo, es el mismo realmente, con la única variante de que el delantero centro, en vez de ser Michael Estrada, sería el futbolista de Tigres, Ener Valencia. Vamos a repasarlo. Padilla en puerta, defensa de cuatro, con Carabalí y Palacios en los laterales, Arreaga y Félix Torres, la pareja de centrales que ya se conocen, Méndez y Franco como medio centro. Un poquito más adelantado, como media punta y con libertad, Ángel Mena, en las bandas, los hermanos Ibarra, y en punta, como digo, Ener Valencia, en vez de Michael Estrada. Seguramente, si me da tiempo, chicos, voy mañana a hacer una previa de ese partido de Colombia-Ecuador, un poquito más extenso, dando mi opinión, como creo que se va a dar el partido, y hablando de esta alineación más en profundidad. Más noticias. Ya saben que finalizó el Mundial Sub-17 de Brasil, con que la anfitriona ha quedado campeona, ganándole a México, y ya se han repartido diversos premios, y la mini-tri, Ecuador Sub-17, le han dado el premio al Fair Play. Estoy convencido que si Ecuador Sub-17 lo hubiera ganado Italia, hubiera conseguido pasar alguna fase más, le hubieran dado, seguramente, algunos premios más. Pero bueno, ahí está la cosa, bien, el premio al Fair Play a la selección de Ecuador. Más noticias. Ecuador Sub-15 ya está bien concentrada, todos para disputar el Sudamericano Sub-15 de Paraguay, que ya saben que queda nada, creo que es la próxima semana, el 22, comienza el Sudamericano, y así hablando un poco de memoria, Ecuador juega el 24, o sea que ya prontito estaremos aquí comentando acerca de este torneo, que no por ser de menores, vamos a quitarle importancia, aquí en el canal va a haber espacio para todos. Continuamos. Se quiso pronunciar el presidente del gremio de árbitros de Ecuador, Luis Muentes, acerca de la polémica ocurrida entre la final de la Copa Ecuador entre Delfín y Liga de Quito, textualmente, si Delfín hubiera metido una o dos de sus oportunidades, nadie estaría hablando de Rodi Zambrano. Esas son las declaraciones de Muentes, y bueno, poco más que agregar, decir que cuando yo vi en directo el penalti que hacía Antonio Valencia lo vi clamoroso, pero tengo que reconocer que viéndolo más fríamente con muchas, muchas más repeticiones tengo más dudas, porque es que hay varios agarrones, en esa jugada hay cuatro agarrones, cuatro, cuatro, parece eso una trenza, pero bueno, continuamos. Y ya por último, declaraciones de Ismael Rescalvo, textualmente, dijo que siempre cuando uno llega a un club nuevo tiene un tiempo para llevar el proceso, nos pasó en Independiente y luego en Emelec, es cierto que tuvimos una buena campaña con buenos jugadores, nosotros estamos contentos por ellos, porque se lo merecen. Así que bien, Ismael Rescalvo, felicitando a Independiente del Valle y bueno, ojalá le vaya muy bien en Emelec. Poco más que agregar, chicos, vamos con algunos saludos que veo que me lo habéis puesto bastante ahí en los comentarios, saludar a Steven Joel Galarza Maldonado, saludar especialmente a Félix Rodríguez porque es que me comenta en todos los vídeos, es de agradecer, es de agradecer, en todos los vídeos está ahí el fiel siempre Félix Rodríguez. Saludar también a Melanie Vera, a José Tenesaca, también saludar a Leonidas Lata y también a Carlos Rivas, sus hijos Mateo y Ariana en Esmeraldas y a su esposa Leidy. Ah bueno, y casi se me olvida también saludar a Paradise Laun y a Jacques Jean-Pierre. Muchísimas gracias a todos, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas, como digo, si me da tiempo mañana haré la previa, haré la previa del partido de Ecuador, luego sí o sí estaremos hablando del pospartido y si me da tiempo también meter el vídeo de las noticias, pero claro, son muchos vídeos y no tendré, a lo mejor no tengo tiempo para todo. Síganme en mi Instagram y en mi Twitter y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre vaya de maravilla.